Sí Banco presenta Mercados en perspectiva Buenos días, es un gusto escucharlo, don Manuel Somoza, ¿qué tenemos en la información económica financiera del día de hoy? Pedro, muy buenos días. Bueno, pues hay mucha información, francamente buena, por eso los mercados alrededor del mundo están operando con tendencias positivas. Primero, en relación a Estados Unidos, hay buenas noticias en relación al acuerdo comercial de este país con China aunque no han llegado todavía a nada concreto, se espera que en el mes de abril se pudieran empezar a cerrar las negociaciones y eso ha sido motivo de ánimo para los mercados. Y después en Europa, en una votación muy agitada bueno, pues evidentemente el Parlamento votó a favor de pedir un plazo a Europa, a la Unión Europea para la salida de Gran Bretaña del famoso Brexit. Esto también fue bastante bien recibido en los mercados europeos. O sea que hoy seguramente tendremos buenas bolsas a lo largo del día, el tipo de cambio opera con una apreciación ligera, está sobre los niveles de 19.25 y está buscando tocar o alcanzar los niveles de 19.20 Esto es lo más importante que tengo para ti, mi querido Pedro. Lo cual le agradezco, don Manuel, y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Igualmente para ti, un fuerte abrazo. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11.001586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Musi.